Música 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 Oh, the love, pretty baby I have in store for you Oh, the love, pretty baby I have in store for you Música You know I love you baby I know you love me too Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!